Con un significativo avance se encuentran dos de las obras que actualmente se están ejecutando por parte de la Municipalidad de Mulchen. Se trata de la biblioteca y la clínica veterinaria, los proyectos que visitó el alcalde Jorge Rivas, junto al director de la Secretaría de Planificación, Manuel Guaya. La autoridad comunal quiso ver en terreno el estado de avance de ambos proyectos, pudiendo constatar que ambos se van concretando de buena forma y que prontamente podrán ser inaugurados para entrar en funcionamiento y entregar servicio a la comunidad de Mulchen. Respecto a la Biblioteca Municipal, el alcalde Jorge Rivas manifestó que esta es la primera edificación de este tipo que se construye en Mulchen y sostuvo que la idea es entregar un espacio adecuado para la consulta bibliográfica, la lectura y el estudio, especialmente para los alumnos de la comuna, iniciativa que además se une al aula educativa que se inauguró el año 2014 y que permite a los estudiantes ocupar computadores destinados para ellos y que puedan realizar distintos trabajos. En tanto, Manuel Guaya, director de Secplan, dijo que este edificio tiene un avance cercano al 80% en una estructura de casi 200 metros cuadrados en los cuales se invirtieron cerca de 100 millones de pesos con aportes de la dirección de bibliotecas, archivos y museos de IVAM y también del municipio. En relación a la clínica veterinaria municipal, el alcalde señaló que esta iniciativa permitirá que quienes no tienen los recursos para pagar un veterinario, este servicio lo proporcionará la municipalidad en este nuevo espacio que se construye en calle Ekers 731. Bueno, estamos haciendo una visita a cada una de las obras que estamos haciendo acá en la comuna de Mulchén. Lo que ustedes ven a nuestra espalda es la clínica veterinaria municipal que estamos construyendo para nuestra comunidad, especialmente para aquellas personas que no pueden pagar los servicios de un médico veterinario y esos servicios los va a proporcionar desde ahora en adelante nuestra municipalidad, no donde lo empezamos a hacer que eran las antiguas instalaciones de la Dideco, sino que se va a hacer en esta clínica veterinaria que hemos postulado desde la municipalidad con el trabajo de nuestra dirección de CECPLAN a cargo de Manuel Guaya, quien es nuestro arquitecto también Mulchénino, y con quien hemos estado visitando estas y otras obras más, entre ellas también la biblioteca municipal, algunas multicanchas y otros lugares donde queremos edificar también otro tipo de obras. Por su parte, el director de CECPLAN, Manuel Guaya, señaló que esta clínica debería estar lista a fines de julio. Tiene una inversión de 60 millones de pesos con una estructura de casi 100 metros cuadrados, la cual cuenta con diversas dependencias. Esta clínica cuenta con box de atención, un área de espera, y lo principal un quirófano de atención de las mascotas, áreas también de oficina para los profesionales, y un sector de residencia para el resguardo nocturno del personal que necesite quedarse para el cuidado de las mascotas. También como parte de esta visita, el alcalde pudo ver la nueva cancha de pasto sintético que se construyó a un costado de la biblioteca municipal y del aula educativa, la cual está finalizada y próxima a inaugurarse.